Este sábado 29 de junio, la comunidad LGTB de Barranca Bermeja, por medio de la Fundación Voces Diversa, organizan la primera marcha titulada Orgullo LGTB del Magdalena Medio. El objetivo de esta marcha, primero que todo, es del Magdalena Medio. Esta marcha es con el objetivo de que Barranca Bermeja ya no sea unificada, sino que sea amplificada a nuestra región del Magdalena Medio. Por eso le colocamos la primera marcha del Magdalena Medio y posteriormente conmemorar los 50 años de Stonewall, 50 años de resistencia por nuestras víctimas. ¿Qué tiene como objetivo unir a las personas que han sido vulneradas? La marcha empieza a las 3 de la tarde en el Parque Simón Bolívar, está ubicado en el sector comercial. De ahí estaremos más o menos un promedio de una hora para acomodarnos todos, cómo vamos a salir, el orden que vamos a salir. Posteriormente el punto de llegada sería en el Parque Infantil. Ahí habrán actos culturales, estará aquí a Aradela Osa, estarán varios grupos artísticos, bailes modernos. Viene una agrupación de Puerto Wilches, una puesta en escena y también va a tener una puesta en el momento de la marcha. Este evento dará inicio desde las 3 de la tarde. Su punto de encuentro será en el Parque Simón Bolívar, ubicado en el sector comercial de Barranca Bermeja. El recorrido de este sábado será el siguiente. Arrancamos de donde le dije la plaza Simón Bolívar, posteriormente seguimos por toda la 49, llegando hasta Telecom. Ya ubicados en Telecom, doblamos por la carrera 12 para salir hacia la avenida del Ferrocarril. De la avenida del Ferrocarril llegamos hasta la carrera 19, doblamos por la 19 del Marque, seguimos derecho hasta la calle 48 para llegar hacia el Parque Infantil. La Fundación Voces Diversas invita a los barranqueños y organizaciones que quieran hacer parte de esta primera marcha de Unión LGTBI.